Muchas gracias, envíale que esto que dice, vestido manchado, ¡oh no! Hasta los perros presiente, cuando la muerte anda cerca Y no son supersticiones, tampoco fue coincidencia, la muerte andaba en el aire Ayer en el rancho la hacienda Un domingo de diciembre, el rancho estaba de fiesta Se estaban matribuneando, le dice y cuando la mierda La música dio principio A eso de las ocho y media Llego del cierre, gritando a los cuatro vientos Vengo a bailar con la nubia, aunque muera en el intento Al fin y acabo la muerte Por Dios no le tengo miedo Le contesto muy violento, el novio muy ofendido Ya tiene dueño Leticia, y solo baila conmigo Antes ella fue tu novia Ahora yo soy su marido Se dieron aquella ropa, los dos andaban armados En presencia de la gente, los dos quedaron tirados El vestido de la novia De sangre quedó manchado Quedó un avión llorando De la melodía de la boda Quedó vestida de blanco Con su vestido de novia Ayer el rancho la hacienda Estado de Sinaloa Colectiva Oro Lo 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 Lo